Nosotros estamos reclamando de una cooperativa de trabajo, estamos tratando de hacer, somos un grupo de personas que estamos necesitando trabajo. Realmente no contamos, hay mucha gente que no cobra ni siquiera asignaciones, gente de 30 años para allí va, 40 años que no conseguimos trabajo. Estamos organizando para hacer una cooperativa. El tema es que a nosotros nos piden un par de requisitos, algo de 1.200 por persona, somos aproximadamente 300 personas. ¿Quién le pide a esta señora? Estuvimos en la... El señor Chazampi viajó a la provincia de Buenos Aires, viajó con 235 expedientes de gente que no tiene trabajo, que no cobra ni plan, no cobra nada. Son gente que no tiene para sobrevivir y no tuvo la suerte de poder llegar al señor presidente. Y lo que estamos pidiendo es trabajo, queremos un trabajo digno. Estamos armando una cooperativa de agricultura a donde tenemos pensado de trabajar en todo lo que es tema tierra, hacer verduras, de todo lo que tenga que ver con la agricultura. Somos en total, somos 350 familias sin trabajo. ¿Pudieron conformar la cooperativa con todos los papeles en Sheila y demás? Sí, estamos en eso, queremos que el señor gobernador nos reciba. Nuestro compañero está ahora en la Casa de Gobierno, está con todos los papeles de todas las personas que estamos acá. Estamos en distintos sectores, somos familias de todo Catamarca, de todo el departamento de Catamarca. Tenemos esta gente de San Antonio de La Paz, tenemos de Capayán, tenemos de Valle Viejo, de acá de la capital, o sea, de distintos sectores de acá de Catamarca. Y lo que queremos es trabajar, queremos un trabajo digno, que nos dé la oportunidad de poder formar esta cooperativa. Que no nos regalen nada, que no nos den subsidio, no nos den nada. Queremos trabajar, solamente trabajar. Pero una respuesta favorable, si no lo hay, van a seguir la protesta, ¿qué van a hacer? Sí, sí, vamos a seguir la protesta. Hasta que seamos recibidos por el señor gobernador, a tener una. Lo único que queremos es trabajar, no queremos que nos regalen nada. Lo que queremos es trabajar, nada más.